Muy buenas noches amigos y amigas y bienvenidos a una nueva edición de Haciendo Tipo, el último del mes de junio. Quedará la bienvenida a un verano muy calentito, no tanto en temperaturas, pero sí en cuanto a agenda y actualidad de carnaval. Mucha programación la que tenemos por delante y parte de ella, la de la Semana Cultural, la Salle Viña, que la tenemos a la vuelta de la esquina, va a ser protagonista de una buena parte de hoy de nuestra edición del programa Haciendo Tipo, que comienza ya. Haciendo Tipo y así a partir de las 7 de la tarde y toda la información también en nuestro periódico digital o cadisdigital.es. Hoy con mucha información que compartir con todos ustedes, con Coplas también, que serán protagonistas de esta edición del programa y con algunos contenidos que le avanzamos en nuestro vídeo sumario. ¡Suscríbete al canal! Pues ya ven un pequeño avance de lo que viene a lo largo de los próximos minutos, pero comenzamos con las noticias, una sección breve de informaciones de lo que ha acontecido en los últimos días en torno al mundo del carnaval. El Museo del Carnaval de Cádiz optará a los fondos del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha aprobado presentar el proyecto de rehabilitación del Palacio de los Marqueses de Recaño, donde se ubicará el Museo del Carnaval, a la convocatoria de ayudas para financiar trabajos de conservación de bienes inmuebles del patrimonio histórico español dentro del programa llamado 1,5% cultural del Ministerio de Fomento. Se trata de una nueva posible vía de financiación para este proyecto que permitiría completar las necesidades de este museo. Estamos convencidos de la calidad del proyecto y, por supuesto, de la necesidad de que una ciudad como Cádiz tenga esta inversión que se acabe viendo reflejada en un museo del carnaval. Creemos que es indispensable que Cádiz tenga ese museo, que es una de nuestras señas de identidad y por las que se nos reconoce en todo el mundo. Por eso vamos a optar a esta financiación y, además, lo hacemos incrementando nuestra aportación. El presupuesto total del proyecto de rehabilitación presentado es de dos millones de euros. La actuación, presentada al 1,5% cultural, contempla la rehabilitación propia del edificio. Hay que recordar que el Ayuntamiento ya avanzó el pasado mes de mayo que también optará a la convocatoria de subvenciones enmarcada en la iniciativa territorial integrada, cuyas bases se han dado a conocer, pero que aún no ha abierto su convocatoria. Si bien las ayudas del Ministerio de Fomento se emplearían en la rehabilitación del edificio, las de las CITIS de la Junta de Andalucía se destinarían al equipamiento y a la dotación del contenido de la infraestructura. El próximo 2 de julio salen a la venta las entradas para los martes de carnaval. Las localidades se podrán adquirir en tiquentradas.com y en Discos El Melli a 16 euros para las fechas 7, 14 y 21 de agosto en el Baluarte de la Candelaria. Ya se conoce el cartel de esta primera de las galas del martes de carnaval. Será la del 7 de agosto que van a actuar el Coro Los Chimenea de Fali Pastrana y David Fernández, la Chirigota Los Brujos Titi de Manolo Santander, la Comparsa Los Campaneros de Quique Remolino y la Agrupación de Selu García Cosío, Grupo de Guasa. Será la primera de las tres galas previstas por parte de la Asociación de Autores del Carnaval. La comparsa de Pepito Martínez se llamará Músicos sin Fronteras. Vuelve Ramón Ruiz a esta agrupación como autor de Letra tras participar en 2015 en la composición del repertorio del Reino de Don Carnal. La dirección correrá nuevamente por cuenta de Joaquín González. La comparsa el pasado concurso fue Los Incontrolables y junto a Pepe Martínez colaboraron en el repertorio Antonio Rivas y José Manuel Cardoso. Siguen las buenas noticias para la modalidad de la Chirigota. Nuevo grupo para el próximo COAG, procedente de Puerto Real, con autoría en letra de Felipe Marín Mariscal y la música y dirección de Salvador García Sánchez, Pitu. Este nuevo proyecto llevará el nombre de Las Momias de Huete, Paguay, la Mutua. Bueno, pues ya ven que gana la modalidad de Chirigota con ese nuevo grupo de paisanos de Puerto Real. Pero vamos ahora ya a otras noticias que nos avanzan. La programación que siempre es tan, tan esperada y que forma parte de uno de los grandes atractivos del verano en Cádiz y de su programación. Nos referimos a la Semana Cultural de la Salle Viña. Su presidente, el presidente de la Peña, aquí con nosotros, José Luis Fatún. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bienvenido. Encantado, pues sí. Estamos encantados de poder exponer ese proyecto que para nosotros es tan ilusionante como es la 41 Semana Cultural. Ya me acabo de dar cuenta que mi cámara es esa, que me enganchan el otro con el compañero de la traducción de signo. Te iba a decir, bueno, os estrenáis con esta programación, pero José Luis, no sois debutantes ni muchísimo menos. Me refiero al hecho de que habéis tomado las riendas recientemente de la Peña, pero bueno, hablar de novatos en este caso me parece que sobra porque estáis íntimamente ligados de forma histórica a la entidad. Bueno, evidentemente así es. Hay un equipo de personas, entre los cuales yo me encuentro, en el que desde sus inicios, hace 41 semanas en este caso, desde el año 78, pues prácticamente es un equipo humano de personas entrañables que nos conocemos de toda la vida, que esto se fomentó en su momento y que lo que hacemos es intentar renovar ideas, pero bueno, el patrón sigue siendo ese patrón que en su día creó nuestro presidente fundador, Manolo Torres, y bueno, y lógicamente yo por lo menos no soy nuevo en absoluto. Siempre hemos estado al pie del cañón y aunque no hayamos tenido cargos directivos concretamente en alguna etapa, pero cuando llega este momento tú llamas al equipo humano de siempre y ahí están dando la cara. Hace muy poquito que habéis llegado, ha habido también sabía nueva, ¿no? Habéis rescatado, hay jóvenes que también, bueno, aunque estaban de forma especial ligados a la entidad, no estaban en la primera línea de batalla, ¿no? Sí, una de las metas que yo me he trazado para vivir un poco un espíritu más joven dentro de la entidad es integrar dentro de la Junta, concretamente tenemos un joven que forma parte del Coro Juvenil, tenemos Jesús García, que es alma y vida del Coro Juvenil, y tenemos también al hijo de uno de los que era una institución en nuestra entidad, como es Pepín Agudo, o sea, y en eso hacemos una mezcla de gente menos joven, y por lo cual, pues bueno, pues ahí creo que intentamos buscar un poco el futuro, ¿no? Y llegabais, bueno, justo a los cargos para preparar un reto importante, como es vuestro acto, por lo menos de cara al público, al gran público de la ciudad, que es, bueno, pues vuestro acto central del año, que es toda una semana de actividades. ¿Cómo enfocasteis un poco el diseño de toda esa programación, José Luis? Bueno, ya te digo, el patrón suele ser el mismo que venimos marcando desde hace mucho tiempo, una de las cosas que tenemos que destacar es que forma parte de, porque es lo que pide el pueblo, lo que pide el público que asiste mayoritariamente al patio de nuestro colegio, son agrupaciones. Es copla. Copla, lo primero que tenemos que destacar es la disposición absoluta que tenemos de casi todas las agrupaciones, incluso a veces tenemos problemas porque todas no encajan dentro de la programación. Por los ofrecimientos. Y aunque este año a lo mejor puede haber alguna ausencia que en años anteriores han estado, pero bueno, es que también hay que pensar que el verano es muy largo y son muchos los compromisos que se adquieren, pero bueno, estamos muy satisfechos. ¿Cómo se nace todo esto? En un principio, cuando las semanas culturales empezaron, teníamos charlas, allí hemos tenido la representación de la vidita naviera, allí se han hecho, allí ha estado Fernando Guiñones, allí ha estado José María Pemán, allí ha estado Rafael Alberti. ¡Qué grandes nombres! Claro, entonces nosotros, allí estuvo también el defensor del pueblo, Pepe Chamizo, hemos intentado que la cultura forme parte prioritariamente del proyecto nuestro. Hoy en día hay que reconocer que es muy difícil en un patio, en un patio donde la mayoría, como bien dices tú antes, van buscando la copla, lo pasamos mal. La última charla que tuvimos allí fue precisamente, que creo que fue la última que dio en público Fernando Guiñones, y claro, ese público que va buscando otra cosa, nos complica mucho el tener, el prestar atención. Entonces, bueno, no nos desviamos nunca de la cultura, porque la cultura está siempre presente, pero lógicamente lo que sí intentamos es que cada año, efemérides importantes que se celebran, darle espacio dentro de nuestra semana. Y es lo que, de alguna forma, hacemos este año. Precisamente, bueno, pues el viernes asistían nuestras cámaras para dar fe del acto de presentación, del cartel y de la programación, y se celebraba en la Peña Paco Alba. ¿Por qué en la Peña Paco Alba? Pues evidentemente, ¿no? Indudablemente, creo que no se podía estar ajeno a esta efeméride tan importante, como es el centenario del nacimiento de Paco Alba. Y consideramos que el sitio idóneo para hacerlo, hemos tenido por costumbre siempre que la presentación del cartel se haga en sitios diferentes, nunca coincide de un año para otro en el mismo sitio, y bueno, este año es que lo pedí a gritos, ¿no? El hacerlo en Paco Alba. Decir que el hacerlo allí en Paco Alba, por parte de la Peña, agradecerle el ofrecimiento de ello, de todas las instalaciones y la disposición tan enorme que han tenido para poder celebrar este acto. Ahí estamos compartiendo con ustedes imágenes precisamente de ese acto, presentado por nuestro compañero Germán García, y en el que, bueno, pues se iba a dar el detalle de todo lo que contiene la programación y sobre todo el descubrimiento de esa obra que estamos viendo. Ahí obra precisamente del artesano Manuel Sánchez. Sí, Manuel Sánchez es una persona que en principio, independientemente de ser un maravilloso artesano, porque su trayectoria lo dice, él siempre destaca que él ha sido discípulo de Manolo Peinado y de Manolo Torres, se siente muy orgulloso de ellos. De hecho, en este cartel, una de las cosas que él me decía, que le ha hecho un guiño a la manera de hacer los carteles Manolo Peinado. Dentro del cartel, pues claro, no podía faltar el monumento a Paco Alba, esa estatuilla. Y como desgraciadamente en este año hemos tenido la pérdida tan importante de una persona tan nuestra, el santo y seña de la entidad, el ideólogo de todas las actividades de la entidad, pues ya en la recta final se le hizo un guiño en la zona izquierda del cartel, en el cual se ve un trozo de tela negra. Un crespón negro con una aguja. Crespón negro y lo atraviesa una aguja de oro, cosa que ha significado mucho en la vida y en la obra de Manolo Torres. Fíjate que es de reseñar, José Luis, porque el fallecimiento precisamente de Manolo Torres cuadraba casi prácticamente a una semana de que presentarais la programación, pero sin embargo, bueno, pues habéis podido incorporar ese gesto que no deja de ser un símbolo, pero que representa desde luego el dolor y el pesar de toda la institución por alguien que es, bueno, de alguna manera el padre de esta peña. El padre y señor de ella, sí que es verdad. Nos ha acogido muy tarde. A mí la única tranquilidad que me queda en todo esto es que Manolo ya en su etapa final estaba ya muy delicado de salud, pero bueno, yo lo visitaba con cierta frecuencia en su casa y lo puse al día. Él se ha ido conociendo con pelos y señales toda la programación de esta Semana Cultural. O sea, que había dado su beneplácito, ¿no, José Luis? Una de las cosas que desgraciadamente se ha quedado con las ganas de poderla llevar a cabo es que la ilusión que él tenía era que a sabienda de que él ya estaba muy, muy delicado, él se ilusionaba con estar por lo menos el lunes de la apertura de la Semana Cultural. No ha podido ser, pero está claro que estará presente en todos nosotros y en todos los rincones del patio estará presente Manolo Torres. También presente en ese cartel que acabamos de ver y desde luego en nuestra memoria. Qué bonito el homenaje que pudimos vivir este año, ¿verdad? En carnaval allí en pleno corazón de la viña del que estamos rescatando ahora imágenes. Sí, eso fue la insignia de oro de la Federación de Peñas y Entidades Caleteras que Manolo Henry era consciente de las dificultades por las que ya estaba atravesando. Pero bueno, ahí ese día, dentro de que ya está un poco mermado físicamente, pero bueno, él estuvo muy lúcido y muy agradecido y muy ilusionado y además muy emocionado. Fue un acto muy emotivo que, pues bueno, el destino quiso que pareciera su despedida del mundo del carnaval. Qué cierto es. Bueno, pues nos alegra desde luego que eso quedara en su memoria y que pudiera desde luego vivirlo. Y ahora pasamos, si te parece, José Luis, a desglosar la programación porque es lo que están esperando todos en casa de inicio, decir que arranca el próximo lunes en el patio. Todos los actos en el patio, como siempre, como es tradicional del centro y un pedazo de pregonero que habéis designado en la institución, José Luis. Sí, este año le tocaba, le tocaba. Él decía que echaba de menos esa llamada. Esa llamada ha sido acogida por parte del pregonero, que es Antonio Rivas. Ha sido acogida con todo cariño, con nosotros. Una de las metas que a nosotros cuando se nos ocurre o cuando se nos dan ideas es de que la aceptación por parte de la persona propuesta sea ilusionante. Pues bueno, yo lo llamé a su casa y me dijo que le ilusionaba, que gracias, que mil gracias y bueno, para nosotros una satisfacción que el pregonero lo acoja con tanto cariño. Fíjate, ¿por dónde? Me sorprendió porque creía yo que ya había sido pregonero en otra ocasión. Es de estas personas que están tan ligadas a la institución que te haces a la idea de que ya había recibido esa mención. A veces, Miriam, nos ocurre una cosa, ya a veces, bueno, la memoria va flaqueando, pero tenemos unos datos muy importantes que fue ese libro, ese libro que se hizo de los 35 años entre pito y flauta y en ese libro tenemos una recopilación y hay veces, hay veces que incluso cuando llega la careta de oro, la designación de la careta de oro, tenemos que echar mano del libro. Para ver bien el historial, ¿no? Porque es que son tantos años y entonces a lo mejor el que lo haya recibido, la séptima, octava o décima, transcurren 30 años después y a veces te flaquea un poco la memoria. En este caso, miramos el libro. Hay que confesar, ¿no? Miramos el libro porque podía existir esa duda, pero no estaba, no estaba y creo que ya era hora de que estuviera. Quedan muchos, ¿eh? Quedan muchos que yo sé que se lo merecen también, pero bueno, si Dios nos da vida y el tiempo es tiempo, todo llegará. Desde luego que sí. Yo tenía, creo, esa conciencia porque Antonio Rivas fue una de las personas que más colaboró conmigo cuando tuve el honor yo de ser pregonera. Estuve en su casa, precisamente, allí en su saloncito, junto con el compañero Germán, preparando algunas cosas y tal vez por eso me había hecho esa idea de que podía haber sido en otra ocasión pregonero. Y junto a Antonio Rivas, como que había que esperar, pues, su coro, ¿no? Claro, yo en un principio el enfoque de que el coro pensaba, yo no tenía ni idea porque, claro, si tú le das la noticia, de principio entra, él dice que lo acepta, pero claro, yo ya... Normalmente cuando el pregonero ha estado ligado a alguna entidad, agrupación o algo, pues ha solido hacerle un guiño y dentro del pregón, pues suele él estar. En este caso me dijo que no, pero bueno, pero estaba claro que tiene que estar, el coro tiene que estar. Si no está dentro del pregón, sí va a estar en ese primer día arrobando a su autor y en este caso, pues, ellos tendrán una actuación, para mí será diferente, especial, porque preceden del pregonero que es su compañero, su amigo y el autor de las maravillas que han hecho ellos durante tantísimos años, 40 años que también han cumplido. Desde luego son coetáneos prácticamente a la peña. Y bueno, para empezar, plato fuerte también con ese pregón e incluso el lunes 2 de julio a partir de las 9 y media de la noche, por si no lo hemos comentado, y la comparsa del perro andaluz. Bueno, la comparsa del perro andaluz está claro, la comparsa del perro andaluz lleva varios años que lo que no nos perdonan, por lo menos eso es lo que suele decir en público una vez que está en el escenario, Rafa Velázquez, una de las cosas, señores, que el año que viene estaremos de nuevo aquí. Ellos solamente ponen el requisito de ellos que sea el lunes, porque es el día que más les gusta. Entonces, por nada, encantado, porque llevar la comparsa de Martínez Ares es un lujo, no cabe duda. Evidentemente, no vamos a hablar ahora ni vamos a desglosar el currículum que tiene desde luego una comparsa como esta. Una de las novedades de este año que me llamó mucho la atención y me alegra especialmente y seguro que a muchos aficionados también el martes a partir de las 9 y media, primera edición de la noche de Cuartetos, homenaje a Pepe Scapacchini. Qué gran acierto, José Luis, permíteme decírtelo, el que también ese carnavalero sea especialmente recordado. Este año llevamos tres años haciendo las noches de coros, de los coros finalistas, y se consideró por parte de la organización que tres años, el cuarto a lo mejor. Y dándole vuelta de estas madrugadas que tú tienes... En vela, ¿no? En vela, pensando en este proyecto, en todas estas historias, pues se ocurrió lo del tema de los cuartetos. Y para mí la satisfacción más grande que he recibido es de la forma que ha sido acogida por los cuartetos. Hemos tenido ya con ellos tres reuniones en donde ellos están preparando con un primor y con un cariño lo que vamos a hacer. Y hombre, y si mencionamos... Yo tuve la suerte de tener mucha amistad con Pepe Scapacchini y yo le debía un homenaje a él. Le debía un homenaje porque él siempre se brindó a estar con nosotros en la Semana Cultural. No hubo esa oportunidad. Y bueno, al hacer este homenaje a los cuartetos, pues se consideró que se le tenía que dedicar a una persona que se nos ha ido recientemente y que ha dado mucho por esa modalidad. Y claro, para que todo eso se haga práctico, hay ahora mismo un cuarteto que nosotros lo consideramos como invitado, como invitado dentro de esa noche, que es el cuarteto que está protagonizando Carlitos, el Libby y Paco, su hermano Scapacchini. Ellos son los que van a abrir esa noche y después vamos a tener muchísimas sorpresas porque no va a ser un cuarteto detrás de otro como si estuviéramos en una gala de un teatro. Va a ser algo diferente, va a gustar mucho. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí con la miel en los labios para que ustedes vayan el martes, desde luego, y lo disfruten en vivo y en directo. En cualquier caso, ya les anunciamos que allí estará también haciendo tipo para recoger bien el ambiente y todo lo que ocurra sobre ese magnífico escenario de la Salle Viña. Yendo ya rapidito, José Luis, aunque sin obviar que el miércoles 4 de julio será uno de los actos también centrales por esa dedicatoria en el centenario del nacimiento de Paco Alba con la actuación de la orquesta de los Caballati y la proyección de un documental basado en la trayectoria de Paco Alba con la colaboración de Javier Osuna y de Canal Sur. Es decir, Javier Osuna es el nombre de uno de los grandes estudiosos e investigadores del Carnaval de Cádiz. Es un documental muy bonito en donde se desglosa toda la trayectoria tanto a nivel de familia, a nivel de lo que ha sido para el mundo del carnaval. Es un documental que, aunque no es inédito, pero sí se ha trastocado muchas cosas para que no sea excesivamente largo y sea así. Después lo de los Caballati, pues bueno, los Caballati es una idea, es una idea que surge porque a mí me ilusionaba que los Caballati estuvieran presentes en nuestra Semana Cultural y una de las cosas que yo les solicitaba y que creo que han accedido perfectamente, es que toda la intervención de los Caballati vaya basado en coplas, en este caso en música, de toda la historia de Paco Alba. Un bonito recorrido, por tanto, el que vamos a tener por su legado. Coincidiendo con ese miércoles, con ese homenaje, actuarán también la comparsa de Juan Carlos Aragón el jueves 5 de julio, noche de carnaval, con el coro de los Chimenea, la chirigota que caló y la chirigota de Beralu, que no tenemos el Congo, Pafaro Lillo, y el viernes 6 de julio, la clausura, con un acto central que tiene un nombre propio, el de la Careta de Oro, que este año será Don Luis Ripoli, que estará arropado también por su antología de coplas. Una antología de coplas que a mí me ilusionaba, el que fuera, formaba parte porque tuve la oportunidad de escucharlo en la Plaza Gaspar del Pino y la verdad es que... Sí, cantaron en el carnaval en la calle. Y me encantó porque ellos se titulan En las quinitas de espero y es que recordar todo lo bueno que ha hecho Luis Ripoli a través de su trayectoria carnavalesca y lo tienen, lo tienen incluido y creo que va a ser, creo que va a ser muy bonito porque nos va a traer, a los que ya no somos tan jóvenes, nos va a traer muchos recuerdos porque Luis Ripoli ha hecho cosas muy buenas dentro del mundo del carnaval. Casi nada, no lo vamos a descubrir ahora desde luego pero sí está bien, ¿no? Que una antología vele por el recuerdo de todas esas coplas y de ese legado porque no se nos olvide nadie, ese mismo viernes antología de tangos, del coro de la Viña con la dirección de Jesús García, el coro vive, sueña, canta de Luis Rivero y el coro rocola. Bueno, pues ya ven la programación de lo más completo. Me falta una cosita más, la escuela de Pulso y Púa que son jóvenes de 8 a 12 años y que a ellos le ilusiona muchísimo porque durante todo ese año es como una especie de escuela, lo dice la palabra escuela y a ellos le ilusiona y durante 5 o 10 minutos tendrán también su momento de gloria. Su particular especial fin de curso para que lo veamos todo. Dicho que además son el futuro de la fiesta y tenemos que tenerlo muy en consideración. José Luis, muchísimas gracias por este ratito. Todos nuestros mejores deseos para esa semana y ya sabes que aquí tienes un aliado, digo aquí en la casa, en Onda Cádiz, ya sabes que Germán, yo y todo nuestro equipo técnico a tu disposición y el de la Peña. Muchísimas gracias. Me consta que es así porque prácticamente desde que Onda Cádiz existe siempre ha estado a nuestra disposición, cosa que agradecemos. Muchas gracias, Miriam. Que continúe así. Muchísimas gracias, que vaya todo bien. Despedimos a José Luis, pero no a ustedes. Tomamos un pequeño descanso y a la vuelta la crónica, por ejemplo, del festival en beneficio de los niños bielorrusos de la Hermandad de la Veracruz y nuestro primer reportaje con los artesanos del carnaval con Sara Romero y su maquillaje, entre otras cositas que le tenemos preparado. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!